Voy a hablar del diario El Mundo, que en la portada de hoy publica una foto de la aprobación de la Constitución en Bolivia. Os voy a enseñar la foto, es esta. Esta es una foto fantástica, de las fotos de grupo que a mí me encantan. Y con esta foto voy a hacer ya media sección. El primer tipo de sombrero es este, el bombín. Vamos a ver el bombín. El sombrero típico en Bolivia, como digo. Es raro, porque el bombín es, como decía, un invento inglés, de 1850, y es un poco un misterio cómo ha llegado a ser el sombrero típico de Bolivia. Y el verde, cómo ha llegado a verde también, ¿eh? No lo sé, yo lo he investigado y al parecer no se sabe muy bien el por qué. Hay muchas teorías, pero ninguna segura. Entonces mi teoría es, como no se sabe seguro, yo digo que es que Charlotte descubrió Bolivia. He hecho un montaje con el cuerpo de Simón Bolívar y la cabeza de Charlotte, que lo podemos ver, es este. Pues vale. Que si no le gustara, también lo tengo al revés, que es el cuerpo de Charlotte con la cabeza de Simón Bolívar. Pues está bien, ¿eh? Ese podría ser igual. Que Simón Bolívar, por cierto, no era de Bolivia, era venezolano. Pero bueno, yo he pensado, como es Bolívar, Bolívar-Bolivia, a mí ya me vale. Bolívar-Bolivia. Estás empapado, ¿eh?, de Latinoamérica. Su nombre auténtico no era Simón Bolívar, sino que era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacios y Blanco. Me duele un poco la cabeza, me voy a tomar unas pilinas. Es que ya he venido un poco atontado hoy. Entonces ya he dicho, ya he visto yo que la sección no ha avanzado, me voy a atontado. ¿Quieres tú una? Sí, va, venga, dame otra. Bueno, este es un modelo súper alto, ¿ves? Este le acaba la cabeza y le empieza el bombín. Esto ya es porque... Bueno, pero eso es igual, es el moño, el recogido. No, 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 no. Esto es que lleva una base de plástico como los cascos de los albañiles por dentro, y entonces lleva el bombín por arriba. Y te queda más elevado. Luego tenemos un modelo... Para que no te huele en el altiplano. Para que no te huela, sí. Huele, huele. Ah, huele, huele. Huele, huele. Huele, huele. Vale, 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 sí. Luego tenemos un modelo más étnico, que sería este. Esto ya es más boliviano. Luego hay variaciones más festivas. Está el sombrerete tipo mini Pamela, que lo tenemos en blanco, de ala corte y de talle en negro. Y luego si eres más atrevido, tenemos el mismo modelo en ala más ancha y cinta de fantasía. Esto ya, por si ya te gusta, un poquito más fantasía. También está el tipo cowboy, que también tiene mucha salida, para lo que sería... Eso siempre funciona. ...aprobar la constitución. Bueno, tenemos un poco de todo. La cuestión es que el sombrero, visto yo que en Bolivia, te pone mucho en el tono de aprobar la constitución de Bolivia. Si tú no llevas sombrero, ya te excluyes un poco a ti mismo y te apartas. Podemos verlo aquí, esta señora, al no llevar sombrero, está leyendo un libro, una novela de amor. Entonces está ella así... ¿No va con ella? No, Pierre clavó su mirada en Francesca, con la intensidad de los que se saben haber sido zaheridos por la lanza del deseo. Entonces le llega uno, oye, que hay que votar. Ah, sí, sí, sí. Me encanta el efervescente. Por la gripe, por la gripe, sí. ¿Un poquito de coña? Por la gripe. Qué buena está. Qué efervescencia más buena, ¿eh? Venir, virus. Venga. ¿Ahora qué? Venir, si te caes huevos. ¿Quién es el virus ahora? Sí. Bueno, sigo... ¿Abro la ventana? ¿Abro la ventana? No, no, no. Sí, haz lo que tenga la gana, el plato es tuyo, ¿eh? No, somos radicales. Somos escoria social. No. Sigo con política. Porque este fin de semana se ha celebrado en Lisboa la cumbre UE África, con el líder libio Muammar el Gaddafi, que ha acaparado la atención de todos los fotógrafos. Aquí lo tenemos en la página 30 de ABC, vestido de torero, con su montera y su capote echado al hombro. Sí, está igual, tío, ¿eh? Hace 40 años que está igual. ¿A mí, a quién me recuerda? Sí, a quién. Al gran Carlos Faemino, de Faemino y Cansado. Sí. Se me da un aire, me da un... Un poquito, ¿eh? Sí, oye, pues... Un poquito, un poquito. Y a mí que... Un poco, ¿eh? A mí que me recuerda más a Jesús Quintero. Sería una mezcla, sí. ¿Ah, que sí? Pero me imagino hablando como Faemino ahí en la... ¿Que has venido a la... ¿A la... ¿A la cumbre? ¿Sabes? ¿Cómo haces, Faemino? ¿Has venido a la cumbre? ¡Esta es la mierda! ¿Y Luis del Olmo? Luis del Olmo es... ¡Qué paso monstruo! ¡Qué paso monstruo! Ya tienes dos, ¿eh? Está estupendo, ¿eh, mi Ammar? ¡Muamar está muy bien! De verdad te lo digo, ¿eh? El sábado en El País, en la Página 2, también salía en la visita que hizo a la Universidad de Lisboa. Está estupendo, míralo. Mira qué uñacas más fuertes que tiene el tío. ¡Oh! Eso es síntoma de buena salud, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Sí? Sí, los grandes líderes siempre llevan unas uñacas largas. Sí, Gaddafi, Fumanchu... Esa uña y la del meñique es el efecto destornillador, ¿eh? Un poco... La tienen tan dura que pueden quitar un tornillo. ¡Quítate un tornillo! Ya, 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 ya. En el diario público, en la Página 44, muestran fotos de otras apariciones públicas de Gaddafi. Esta es una, vamos a verla. Aquí está también. Un modelo parecido a tipo... Ahora se parece un poco a Jaume Sisa. Es que es un tío estupendo este Muamar. Se va pareciendo a gente diferente. Fíjate sobre todo en la expresión del rostro, porque la otra foto que sale, que es ya más de fantasía, mira, va, es la misma expresión. Aquí se mimetiza más con el fondo. Yo diría que estas fotos son promocionales... Espera, ahora tengo un eructo de la... No, no, tranquilo. Aguántalo. Intégralo. Ya está. Se ha metido para adentro. Ya ves tú si saldrá. A ver. A lo mejor... ¿Y por dónde? Bueno. ¿Y por dónde? Yo diría que estas fotos son promocionales del gobierno libio, que es un recortable, como aquello de las muñecas. Sí. Que es la misma cara de Muamar, que le puedes cambiar el traje. Ya intentaré hablar con la embajada de Libia, a ver si me pasa en el recortable, que seguro que es una cartulina así. Tú vas a este doctor y no tienes nada malo. No, no, no. No te puede dar una mala noticia. Es fantástico este señor. Yo lo atribuía a la combinación... Es benigno. Sí. Es un doctor benigno. Es un fantástico. ¿Qué tengo, doctor? Es benigno, te dices seguro. Sí. Va a morir, pero es benigno. Es benigno. Bueno, si me lo dice usted con esa cara. Yo pensaba que era la combinación cara de una persona más pajarita, que hacía agradable la imagen. Hoy tengo más datos para seguir con mi teoría, y aparecen en el diario público. Es el presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, la SEEDO. Se llama Xavier Hormiguera. Vamos a verlo. Es un poco el mismo rollo. Es prácticamente calcado, pero en este caso, el rostro, si lo observáramos solo, yo lo encuentro un poco malvado. Mira el rostro solo, ¿eh? Es un poco... ¿Qué dice? ¿Que tiene problemas de obesidad? ¿Qué quieres, gordo? ¿Qué has venido, gordo? Pero... La pajarita... Sí, bueno, claro, que le queda el muñón ahí feísimo, pero la pajarita le suaviza la expresión. Yo creo que la clave está en la pajarita, que dulcifica la imagen. Obviamente, yo creo que esto viene de arriba del Ministerio de Sanidad, que está cuidando la imagen, y la verdad es que lo aplaudo porque lo han acertado. Muy bien. Bueno, vamos a poner la foto sexy del mono y ya... ¿Ves? ¿Esto es un mono sexy para ti? Para ti no. Berto, no, no. Ahí estamos... Yo estoy de acuerdo con muchas cosas tuyas, pero eso a mí no me... ¿Ya cómo se ríe, Aker? Bueno... Ese porque... Bueno, en fin. Bueno, es que es mexicano, claro. Ya. Bueno, monos sexy. Muchas gracias, Berto. Adiós, adiós. Adiós, adiós.